A nosotros no me han notificado, ayer vi al delegado Ruiz Uribe, platicábamos sobre la inauguración de los puentes de la Garita Centro, platicábamos también sobre las construcciones, las obras de Ceratu que se están haciendo en el municipio, donde hemos estado teniendo mucha coordinación con Ceratu, pero no tocamos el tema del albergue, entonces desconozco si se va a abrir en dos semanas, lo que sí estoy segura, porque es un tema que se ha tocado, es que aquí no tenemos un problema de migrantes en donde tengamos un albergue con migrantes, no sé, un albergue, en el caso de que se inaugure, pues con dos o tres personas quizá. ¿Pero los permisos? ¿Se le ha solicitado? Sí, supongo que sí, no se me han solicitado permisos hasta donde entiendo el día de hoy y no me han avisado. ¿No lo podrían abrir si no tienen permiso? Pues no lo podrían abrir si no tienen permiso, exactamente. ¿No me entienden? Creo que aquí hay una falta de comunicación.